El presidente chino Xi Jinping presidió la cuarta reunión de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos. Se urgió a acelerar la renovación de bienes para promover el desarrollo de alta calidad. También llamó a implementar una nueva ronda de modernización de equipos de gran escala y de permutas de bienes de consumo. Se llamó a reducir los costes logísticos por el bien de la sociedad y para aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia económica. Durante la reunión se urgió a implementar una transformación tecnológica y el reciclaje a gran escala. También se pidió el desarrollo de la llamada economía de baja altitud, los servicios relacionados con los vuelos de baja altitud y la conducción no tripulada.